Arpa, maestro, que toca El mismo trae la frescura de un manantial de agua pura De morichal y quebrá, también tiene la dulzura del melero conservá Y el bramar de un coco de vaca de tarde y de madrugá Mi canción es el lamento de un carragua con temotes por allá en una caña El canto de la huacharaca cuando están al bonotón Y el relincho de un padrote recogiendo la manantial Es la corriente del río que arrastra a los carameros con una gran crecientá Es el canto que despierta del gallo en la madrugá Y el despecho del llanero cuando la mujer se va Este teme el jinete que no le teme al peligro es el que sabe amansar Que monta un potro cerrero sin tener dificultad Que nadie se lo sostenga y con la cara pa' atrás Es bueno de garza blanca, trino de la paraula alta y cristo fue en la enramar El frasco de creolina que se usa para curar a las bestias sabaneras cuando están en gusaná El pisillo es rabo y baba junto con el lechigüire con la uyama sancocha De alapagotereca y caripa tu ajizá Y un hervido de curito de esos que hacen sudar En la talla y el martillo el bote lleno con grapa Pa' arremendar una alambra Es el trajeo del colmillo de una vaquira en cueva Y el verso de un buen coplero cuando sabe improvisar Es una casa de barro Con el techo de moriche y con bote en pañeta Un saco lleno de mango y una burra bien cargada Con chuca, ñamé y topocho y unas batatas moradas Es un charco embarbascado Con un poco de gabanes que llegan a aprovechar El pescado que está muriendo no van a desperdiciar Es su plato favorito y lo van a asegurar Ahora voy a despedirme Pero antes quiero que sepan que no lo voy a olvidar Donde quiera que me encuentre siempre voy a recordar Esos bonitos aplausos que me han podido brindar Ante todo muchas gracias por escuchar mi canción Y también por aceptar Este bonito detalle que les vine a regalar Nos volveremos a ver en otra oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!